El SIDA es una enfermedad contagiosa causada por el virus llamado VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Este virus ataca y destruye las defensas naturales de nuestro cuerpo, dejando al organismo indefenso, entre otras infecciones o enfermedades. Sobre las estadísticas, la doctora María Romero, directora distrital del Ministerio de Salud Pública, señala. La herramienta fundamental que tenemos y es la que nos ha ayudado a combatir. En estadísticas del 2009 teníamos un alto índice, pero por la alta lucha, la prevención, las acciones que se han encaminado, a partir del 2011 hemos tenido una estabilidad, hemos marcado un margen que en ciertos meses, inclusive hemos podido disminuir, ya que hemos logrado prevenir en todas las unidades operativas, se encuentran todos los profesionales que pueden educar a la comunidad y darle todas las recomendaciones acerca de cómo prevenir esta pandemia. La doctora Romero dijo que dentro del Distrito de Salud que ella dirige, Milagro está por debajo de otras ciudades con un alto índice de contagio del VIH. En cuanto al Distrito de Salud, si hablamos solamente de Milagro, se encuentra en el quinto lugar a nivel de todo el Ecuador, pero siendo quien lidera a nuestra población es Guayaquil y viniendo también por segundo Durán, pero esto nos hace también, sé que son muy cercanas acá, nos hace tomar mucho mayor énfasis y mayor protección para toda la comunidad milagreña. ¿Recomendaciones para evitar el contagio? Claro que sí, la primera recomendación para todos es la educación. Quisiéramos que ustedes a través de sus madres de familia, a través de personas que nos puedan colaborar, educando a toda la población. Esta feria de la salud que se hace, esta casa abierta es para dar a conocer todos los servicios y así mismo los métodos como pueden prevenirlo. Lo importante y la mayor herramienta lo que va a ayudar a que todo se pueda reducir, primero, es la educación. Segundo, es la prevención, como el método de barrera tenemos un preservativo, el mismo que se encuentra en todas las unidades de salud, ustedes pueden acudir, existe un dispensador, el cual está al alcance de todos y que se encuentra abastecido en cualquier situación y que pueden ir no solamente los adolescentes, sino también cualquier ciudadano que desee puede adquirir, o sea, además de poder nosotros brindarle el método preventivo como educación, también se lo estamos brindando físicamente y proveer a los ciudadanos para poder erradicar esta enfermedad. Y algo primordial, poder bajar el índice. Otra medida de prevención también que tenemos es a las personas que ya se encuentran infectadas, entran a un tratamiento, a la clínica del VIH-Sida y se les da el tratamiento para poder mejorar su calidad de vida. Porque recordemos que el VIH-Sida no es quien mata a la persona, sino la enfermedad oportunista. Y si nosotros como Ministerio de Salud logramos mejorar la calidad de vida del ciudadano, podemos hacer que ese periodo seamos abraderos y que sea de calidad. En la casa abierta del Ministerio de Salud Pública participaron estudiantes de enfermería del UNEMI y adultos mayores que danzaron al son de la música. Vicente Peso, Telemilagro.